Televisa presenta 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 QUEDAR AQUÍ TODA LA NOCHE, LO VOY A ESPERAR. DANIEL, DANIEL. SÁLQUE SE QUE ESTÁS AHÍ. DE MÍ DANIEL NO SE VA A BURLAR, ME TIENE QUE CUMPLIR CON TODO LO QUE ME PROMETIÓ. QUE PASE, LILIANA. LILIANA, MÁS ADELANTE TODO MÉXICO VA A QUEDAR MUY IMPRESIONADO CON LA HISTORIA DE ISABEL. UNA HISTORIA PARECIDA A LA TUYA. UNA RELACIÓN ANORMAL, OBSESIVA, ABSOLUTAMENTE METIÉNDOLE PASTILLAS A TU AMIGA, DROGÁNDOLO A ÉL, AMARRÁNDOLO. ESAS RELACIONES SIEMPRE TERMINAN MAL, PORQUE EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS TERMINAN EN MUERTE, ESTELA. TERMINAN EN MUERTE. ASÍ ASESINÓN QUE NO LO ACEPTE ISABEL A SU MARIDO. ASÍ, BUENO, NO ERA SU MARIDO, ERA SU PAREJA. UNA PAREJA COMO LA TUYA. UNA RELACIÓN QUE NACIÓ MAL. PORQUE LO QUE MAL NACIÓN MÁL ACABA. ¿CÓMO TE METES TÚ CON EL MARIDO DE TU MEJOR AMIGA? ¡QUÉ ASCO! ¿POR QUÉ ASCO? EN LA GUERRA Y EN EL AMOR TODO SE VALE LA UNA. ¿QUÉ AMOR? AVER. ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ AMOR? PORQUE YO ME ENAMORÉ PERDIDAMENTE DE ÉL. O sea, ¿TÚ NUNCA TE HAS ENAMORADO? NO. O sea, YO LA VERDADO... YO NO ME ENAMORO DE LOS QUE SON AJENOS. O sea, YO ME ENAMORO DE LO MÍO. PORQUE ÉL ES BIEN DIVERTIDO, ÉL ES ASÍ FUGOSO. ¿ME ENTIENDES? ÍNTIMAMENTE ME CUMPLE. O sea... MOMENTO. TÚ SALÍAS CON TU AMIGA CUANDO YA TU AMIGA ESTABA CON ÉL. ¿POR QUÉ EMPEZASTE UNA RELACIÓN EN BASE A ALGO QUE TÚ SAÍAS QUE NO PODÍA SER? AL PRINCIPO ERA UNA AVENTURA, LA VERDAD, LA TOMÉ COMO UNA AVENTURA. O sea, ME SACABA A BAILAR, ME SACABA A PASEAR, O sea, ME DABAS REGALITOS Y TÚ ME ENTIENDES. O sea, UNO ES MUJER, LA VERDAD. A Í ME GUSTA LA PACHANGA, A Í ME GUSTA DIVERTIRME, A Í ME GUSTA QUE ME COMPRE. YO TE DIGO, YO SOY MUJER, OK? Y JAMÁS MIRARÍA AL HOMBRE DE MI MEJOR AMIGA. O sea, ES PROHIBIDO. ES COMO EL HOMBRE DE TU HERMANA, DE TU MADRE. PERO A A ELLA NO LE CONVIENE, A ELLA NO LE CONVIENE. A ELLA, ELLA SE MERECE ALGO MEJOR, LAURA. A ELLA SE MERECE ALGO MEJOR. POR ESO YO LO QUIERO PARA MÍ, YO SÍ SOY UNA MUJER PARA ÉL, YO SÍ SOY UNA MUJER PARA ÉL. ¿Cómo FUE QUE INICIARON Ustedes ESTA RELACIÓN? MIRA, HACE TRES AÑOS, MÁS O MENOS, YO LO VI, YO ME ENAMORÉ, YO EMPEZÉ A SALIR CON ÉL, SALÍAMOS A BAILAR, NOS DIVERTIAMOS. SABIENDO QUE ERA EL MARIDO DE GLORIA. AH, BUENO, SÍ. LO QUE PASA ES QUE HACE TRES AÑOS, EN UNA FIESTA, EN SU CUMBLEAÑOS DE GLORIA, LA VERDAD, PUS, YO LE EMPEZÉ A DAR CABALLITOS DE TEQUILA, A GLORIA. SÍ, LA PUSE BIEN BORRACHA, LA LLEVAMOS A COSTAR. PERDÓ. Y LA VERDAD... TÚ LO HICISTES A PROPÓSITO. LA VERDAD, SÍ. O sea, TÚ LO MIGRASTE, YO LO QUIERO PARA MÍ, Y DECIDISTE. SÍ, SÍ, FUE MÍO. TE GUSTABA. LA VERDAD, ME GUSTABA SU FORMACER, ME ENCANTA. AHORA, ¿CUÁNTO TIEMPO QUE VIVES ENGAÑÁNDOLO, ENGAÑANDO A TU AMIGA? ¿CUÁNTO TIEMPO? PUS, DESDE SU CUMBLEAÑOS, LA VERDAD. O SEA, TREZ AÑOS, ¿VERDAD? TREZ AÑOS. TREZ AÑOS. ¿Y CÓMO HACE PARA QUE ÉL VIVA CON LAS DOS A LA VEZ? AY, PUES, LA VERDAD, MIRA, NO SÉ QUÉ DÍAS PASA EN SU CASA, PERO CONMIGO PASA MARTES, JUEVES Y SÁBADO, LA VERDAD. PERO ÉL LLEVA, PERO ÉL LLEVA A MI CASA UNA PASTILLITA SÚPER AZULITA. MARTES, JUEVES Y SÁBADO, ¿POR QUÉ LE HACE CREER A SU ESPOSA, QUE ES SU AMIGA, QUE TRABAJA EN PUEBLITOS? ES QUE NO ME IMPORTA LO QUE LE HAGA CREER, A MÍ ME INTERESA QUE ESTÉ CONMIGO. ¿Y POR QUÉ Eres TAN LOCA? POR QUÉ, POR ESO TERMINAN ASESINANDO. Y AHÍ TÁ UNA COSA QUE ES CLARA, Y ESTELA NO ME VA A DEJAR MENTIR, LE ROBA LA ROPA A SU AMIGA PARA VESTIRSE COMO SU AMIGA. NO, 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 YO NO SE LA ROBO. POR EL MARIDO. NO, 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 YO NO SE LA ROBO. ESTE DANNY ME LA LLEVA A MÍ, SUS BABY DOL, ASÍ, QUE ME LO PONGA, Y QUE LE BAILE, Y QUE LE HAGA ASÍ, O SEA, ME ENTIENDES? O SEA, YO LE BAILO, YO LE CUMBLO TODO LO QUE QUIER. TÚ Eres TONTA, O SEA, QUE TÚ Eres SU ESCLAVA. NO, 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 NO SOY SU ESCLAVA. BUENO, TE ACABA DE DECIR. YO ME LO MEREZCO, POR QUÉ, PORQUE CON LAS PASTIGUITAS AZULES, ÉL ME HACE FELIZ TODA LA NOCHE. NO, PERO DEBERÍAS DE PROBARLAS, FUNCIONAN MUY BIEN. TE ASEGURO QUE LA GENTE QUE ESTÁ CONMIGO NUNCA NECESITÓ PASTIGUITAS AZULES. NO, PUES ÉL TAMPOCO, PERO, PUES ASÍ ME HACE FELIZ A MÍ. ¿QUÉ DICE CRISTIAN SUÁREZ, QUIERES SABER QUE COSAS SON LAS PASTIGUITAS AZULES? QUE TE APLICEN LAS PASTIGUITAS AZULES, QUIERES QUE TE DIGA? NO, PERO LOS QUE ESTUVIERON CONMIGO, SE ACABA DE DECIR. ¿LOS QUE ESTUVIERON CON ELLA? NO, LOS QUE ESTUVIERON CONMIGO, DIJISTE. AH, YO HE TENIDO VARIOS, ¿QUÉ COSAS CREES QUE ERES EL ÚNICO? AH! Ustedes SON TESTIGUOS, NADA MÁS. PERO, ¿QUÉ COSAS SOY YO? ¿ACASO NO TENGO DOS HIJAS? TÚ NO ERES EL PADRE, ALGÚN OTRO TIENE QUE HABER SIDO, NO? PERDÓN, Y TÚ HAS TENIDO NO UNA, MIL, Y TE CUENTO TODAS LAS VEDES DE PERÚ QUE SUBIRON CONTIGO, QUIERES QUE LA MENCIONE? QUIERES? NO, 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 NO LA CUENCIONO? NO, 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 A LA BATACLANAS ESAS, CON PINTA DE PROSTITUTAS BARATAS, LA MENCIONA. GRACIAS. AJA, ENTONCES MEJOR CÁLLATE, PORQUE SI NO EMPIEZO A MENCIONAR A TODAS ESAS, HASTA DE MAL OLOR QUE TENÍAN. MUY BIEN. O SEA QUE, ESPERATE UN MOMENTITO, OK? AH, ENCIMA CREO QUE TE HICIERON EN FEIVO? SE ME HACKEARON, ALGO QUE SE HACE PASAR POR MI AHÍ. LE PIDO PERDÓN A TETEA, NO SE A CUANTAS CHICAS MÁS LE ESTUVO PIDIENDO FOTOS EL CHICO ESTE. PERDÓN ME VAS A PEDIR EN LA NOCHE, OK? Y DALE CON LA NOCHE, CUANTAS NOCHES. PERDÓN. TE 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 VOY A DAR, TE TE MATO. MUY BIEN, AHORA SÍGUEME CONTANDO TÚ ESTA HISTORIA. O SEA QUE, TÚ VIVES UNA RELACÓN PARA ÉL A 3 AÑOS PERO ÉL TE ACABA DE DECIR BYE. PUES SI, ÉL HACE 3 MESES NO QUIERE SABER DE MÍ. TE ACABO DE VER CONSIGUIENDOLO. LA VERDAD NO QUIERE SABER DE MÍ. PERO YO LO BUSCO, YO LE MARCO, LO VOY A BUSCAR A SU CASA. TE MÁNDO MENSAJES, ÉL ME APAGA EL CELULAR. PERO VENGO AQUÍ A DECIRLE QUE SI ÉL NO ME CUMBLE LO QUE ME PROMETIÓ, YO SE LO VOY A DECIR A GLORIA. PORQUE YA ESTOY CANSADA. ¿QUÉ ES ESO DE QUE LO AMENAZASTE, ESTA MUERTE? ¿SERÍA CAPAÍ DE MATARLO? AH, SÍ, SÍ, SÍ. SÍ, LA VERDAD, SÍ. COMO LA RATA QUE ES. LE VOY A DAR RATICIDA. Y LO MATO. Y NO ME IMPORTA. IR A LA CÁRCEL. SI NO ES MÍO, NO ES DE NADIE. ¿OÍSTE? MUY BIEN. SI NO ES MÍO, NO ES DE NADIE. NO, NO, DE NADIE. FRASE MUY CONOCIDA QUE UDESES VAN A VER EN EL REPORTAJE DESDE LA CÁRCEL DE JUÁREZ. ASÍ TERMINÓ ISABEL PRESA. ASÍ VAS A TERMINAR TÚ. ¿QUÉ DICE EL DESGRACIADO MÁLDITO? ADELANTE. ESTOY CANSADO DE LOS ACOSOS DE ESTA LOCA. MIREN, TODOS LOS DÍAS ESTA AHÍ PARADA, Y NO ME DEJA NI SALIR. DANIEL, POR FAVOR, TE AMO. QUIERO QUE ENTIENDA QUE YO YA NO QUIERO NADA CON ELLA. DANIEL, SAL. QUIERO QUE TE METAS EN LA CABEZA QUE LO NUESTRO FUE UN ERROR. Yo amo a mi mujer Va a tener que salir Que pase Daniel, adelante Buenas tardes, siéntate Mi amor, ¿por qué no me saludas a mí? Estás loca, Susonita No, no, no digas eso ¿Por qué dices que estoy loca? Ya te dije que no quiero nada contigo No, 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 no Cuando estabas conmigo no decías lo mismo Nada, no quiero nada contigo Yo amo a mi mujer Toda la noche ¿Por gente como ella? ¿Por gente como ella? ¿Me traen los documentos de este caso? Por favor, yo te he visto a ti No, nunca No me están queriendo meter un cuento Porque ya me estoy dando cuenta Que acá hay algunas personas Que no están trabajando bien ¿No? ¿Cómo es tu nombre? Tráigame los documentos, por favor ¿Y quién es el investigador de tu caso? Polo Ajá, Polo Muy bien, ¿cuál es tu historia De acuerdo a lo que tú vienes a contar? Vengo con ti Quiero saber y quiero averiguar Que me traigan todo el expediente Muy bien, habla Ah, porque a mí nadie me agarra de tonta Habla Ella me está acosando a mí Porque yo tengo a mi esposa Bueno, a mi mujer La pareja con la que vivo Gloria Ella me amenaza De muerte me quiere matar Porque la verdad Te amenaza de muerte, ¿verdad? Ay, yo te acoso ¿Por qué te amenaza de muerte? Y aquí vienes tú a hacerte la víctima Si viviste tres años con ella Bueno, es que fue un error de la vida Y ahora sí que yo la amo a mi esposa Por eso estoy arrepentido Cuando estaba contigo, ¿no? Ah, estás arrepentido Estoy arrepentido Ajá, estoy arrepentido Quiero confesarle a Gloria O sea, tres años Y ahora viene a decir que está arrepentido Esto, quiero confesarle a Gloria Que la amo Y que quiero estar con ella Ajá Yo tuve un error por ella Porque ella nos emborrachó Un error los dos, tres años Pero es que ella nos emborrachó Ella me desbogaba Incluso me amarra Ah, te amarra Y no voy a trabajar Pero porque tú me lo pedías No, porque tú me lo pedías Me llevabas la ropa de Gloria Para que yo me la pusiera Ella me amarraba Para no ir a trabajar Para estar con ella Y muchos días Me llevaba tráticos Yo no llegaba a la casa Y le tenía que decir yo a Gloria No, no digas mentiras Yo te amo No, tú no me amas Estás obsesionada Estás loca No, yo te amo Está trastornada Está trastornada, señorita Laura No me veas Está trastornada No, no Está loca, mire Hace tres meses Suéltame, suéltame Suéltame, por favor Suéltame A ver, a ver, a ver Suéltame Siéntate acá Suéltame, por favor No, papá Que le es patético, mamita No, no, no Está loca Estás loca Estela, dime ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos entender? De hecho, me quieren envenenar también En caso Se quieren envenenar Yo te hubiera envenenado hace rato A ver, habla Este tipo de casos Es que ya es la que es Por ejemplo Lo quiero disociar un poquito De lo que estoy viendo En este tipo de casos Efectivamente hay muchísima obsesión De alguna manera Hay una autoestima Tan baja, tan baja, tan baja Que se ponen de tapete Terriblemente Para que se pongan a bailar Un jarabe de tapateo Encima de ellas Como el caso de Isabel Porque para haber matado Ese hombre Aunque ella dice que no Tienen que haber tenido La autoestima muy muy baja Así es Lo peor es Estela abandonó a sus hijos A sus hijos los abandonó Por este hombre Y al final Terminó presa Así es Y la verdad Este es un caso bien Enredado Porque si tú no querías con ella ¿Para qué seguir con ella? Tres años Lo que pasa es que ella nos drogaba Una cosa es Ah, te drogaba a ti también A mí me ha drogado Con una pastilla Que no sé lo que es No digas mentiras No, no, no ¿Por qué mientes? ¿Por qué mientes? No es cierto Quiero estar con ella Tú disfrutabas conmigo Y le quiero pedir perdón Ella quiere terminar mi relación No, no, no Me vas a convenir a contar acá Que te drogaba No, no, no No es cierto Me amarraba Y siempre me daba Me atendía bien No lo niego Yo estaba con ella Porque ella me hacía el favor Yo trabajo vendiendo ropa ¿Llegabas drogado? Yo vendo ropa No, llegabas conmigo ¿Por qué? Es mentira Es mentira Es mentira Porque me gusta lo que haces Ella nos gustaba mucho Porque es amiga de Gloria No, no, no Que pase Gloria A ver qué le vas a decir ahora Papacito Es que ella es muy agresiva Señora Laura Que pase Gloria Adelante Muy bien Gloria no he escuchado nada Buenas tardes Hola Laura Buenas tardes Te agradezco El viaje que me hacía Vamos a ir a una pequeña pausa comercial Señores Unos instantes Y regresamos Por favor Primero quiero ver Toda la documentación De esta historia Pausa señor director Y regresamos Con la confesión Laura Tú estás pendiente De todos Laura Nos llenas de orgullo Y pasión Laura Nosotros Laura Tú estás pendiente De todos Laura Nos llenas de orgullo Y pasión No, yo no se la robo Para vestirse como su amiga No, no, no Yo no se la robo No es mío No es de nadie ¿Oíste? Hace tres meses Suéltame 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 por favor Suéltame Muchas veces Yo he visto que ustedes Me han criticado Y han dicho De que yo Trato mal a la gente Que yo a veces Soy un poco grosera Señores Ustedes acaban de ver El vivo ejemplo De lo que pasa acá De lo que yo Tengo que trabajar Cómo trabajo yo acá Estamos tocando un tema Donde la señora Se va a enterar de algo En unos instantes Y el director Y productor De este programa Gabriel Basket-Gullman Me manda unas imágenes Donde la sorpresa Ya es obvia Porque se le ve A la señorita Arrollada Con él Con lo cual Ella Ya sacó sus conclusiones Entonces Yo les digo eso Con todo cariño Porque de verdad Yo quiero mucho A toda la gente Con la que trabajo En Perú Yo estuve sometida Un año A una investigación De mis casos Y se comprobó En la Fiscalía Suprema Que todo Era absolutamente real Porque tenía Un equipo de producción Que realmente me amaba Con el que nunca Tuve un problema Con el que nunca Tuve una discusión Y que le interesaba La credibilidad De este programa Hace poco Ha habido una nota De una periodista Verónica Lupita ¿Verdad? De Lupita Hablando de un caso Yo le pido Que lo investigue Porque yo no estoy aquí Sino para traer Casos absolutamente Reales Eso es lo que me interesa Y realmente Lo que acaba de pasar Ha sido una falla Que todo México Ha podido comprobar Y ya Ahora sí Todo México Podrá entender Qué es lo que me pasa Por qué a veces Tengo cara fastidiada O por qué A veces Reniego con los investigadores Ustedes saben Señores Y que México Lo sepa Que esta señora Que está acá Tiene que estar acá A 8 y media 9 de la mañana A revisar Que los guiones Están mal hechos Las pautas De las historias Que las realizaciones Y las cámaras Están mal hechas Y yo tengo que volver A hacer todo Díganme ¿Les parece justo? Y ustedes creen Que yo voy a estar feliz No Obviamente me fastidia ¿Saben por qué? Porque yo los amo a ustedes Porque yo vine a México A hacer una obra social Obra social Como la de Ana Que la saqué libre Para eso yo vine a México Yo no vine a México Para que parte De la gente Con la que yo trabajo Juegue con mis sentimientos Y con mi credibilidad Lo que acaba de pasar Ha sido claro Y ustedes Gracias a Dios Lo han podido compartir Para que en Twitter No me digan Ay Laura Tratas mal a tu equipo No señores Yo no trato mal a mi equipo Yo amo al equipo De gente con la que yo trabajo Desgraciadamente Hay gente que no ha entendido Que este programa es real Si hay otros En los que todo es falso Es problema de los otros Pero Laura Bozzo No vino a México a eso Laura vino a ayudar A las mujeres a México Estamos Y hoy Yo me imagino Que todos los ejecutivos Que han visto Lo que ha pasado Tomarán conmigo Las decisiones Que tengan que tomar Respecto a este equipo Gracias de verdad Y yo jamás He venido a faltar El respeto A ningún mexicano Al contrario He venido a sumar No a restar Gracias de todo corazón Y bueno Los documentos De todos ustedes Obviamente Están ahí Son todos reales Y ya por lo que Las imágenes De mi brillante Equipo Mostraron Has podido ver Que esta señora Tiene una relación Con tu marido Nunca te lo imaginaste No Yo venía a otra cosa Yo venía que Tú me habías regalado Un viaje Y resulta que Encuentro a Liliana Perdóname 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 ¿A qué? Perdóname ¿A qué? Ella fue la culpable Ella fue la culpable O sea Yo vine a esto No Ella es la culpable No No te confiere No te confiere Perdóname Es la culpable Ya no vale la pena No lo sé. ¿No me lo hice? ¿Ya Liliana? Muy bien. Tú lo vas a perdonar. Ellos han estado tres años juntos. Perdóname, por favor. Yo te lo iba a confesar, pero tenía miedo de decírtelo. Yo ya no quiero nada con ella. Es que fue un error. Ella tuvo la culpa. Yo vino otra cosa y resulta que tú y él aparecen aquí. La verdad es que yo no lo quiero. La cuenta de que no te conviene. Obviamente nosotros te vamos a ayudar. Vamos a ir a una pequeñísima pausa. Programa dedicado a todas las mujeres, a las jóvenes. Por favor, se lo suplico. Aprendan de lo que van a ver. Porque la historia de Isabel puede ser la tuya. Y puedes terminar en un cerezo como el de Juárez. Si no miras que estas relaciones peligrosas nunca te llevan a nada. Pausa y volvemos. Adelante. Laura, tú estás pendiente de todos. Laura, no llenas de orgullo y pasión. Vamos ahora con un caso de Roberto y con la historia de Karen. Adelante con las imágenes. Por favor. Me fue mal con mi pareja y regresé a vivir a casa de mi madre. Creí que iba a ser un problema, pero me aceptaron bien a mí y a mi hijo. Santos, la pareja de mi madre ha sido como un padre para mí y mi hijo. Como un padre para mí y mi hijo. Yo no sé si uno se acuesta con los padres. Que pase, Karen. Adelante. Karen, tu mamá ha sido una mujer maravillosa. Ajá. Tu padre la golpeaba. Ha sufrido terriblemente. Ella ha tenido una vida de infierno, ¿verdad? Sí. Ella, además, te dio apoyo cuando tu marido te votó. Sí. ¿Por qué hacer esta cochinada? Pues es que yo quería apoyarla. Ah, ¿tú querías apoyarla? Sí. Ajá. Bien. Yo quería apoyarla porque me separé de mi pareja. Nuestra vida no ha sido fácil. Mi papá se fue cuando tenía, estaba muy chica, tenía, estaba enferma, tengo un problema en el riñón, de síndrome de Meyer-Rokitansky, con malformación en el riñón y ausencia, muchas cosas. Sí, tú has sufrido mucho. Tuve muchas complicaciones. No solo los papeles, pero tu papá le pegaba a tu mamá, ¿verdad? Sí, mi papá le pegaba. O sea, tú has visto que tu madre ha sufrido. Sí, sufrió mucho, la abandonó en unos peores de los momentos de mi vida. Tuve colostomía, ella salió mucho adelante, lavaba, barría, trapeaba. O sea, era una heroína. Sí. Y ahí tú te metiste con tu marido, el padre de tu hijo. ¿Qué pasó? Sí, me junté después de hace cuatro años, a la embarazada, y tuve a mi hijo, me fui con él. Las cosas se iban bien, pero la moralidad que me trataba, o sea, nunca me pegó, pero física y psicológicamente, sí, este, pues me trataba muy mal, me insultaba, de p*** no me bajaba. No, esas palabras no se pueden decir, acá es horario familiar, por favor. No. Muy bien, ¿qué más? Era muy difícil y para mi hijo, o sea, por mi hijo, yo decidí cambiarme y salirme, o sea, de abandonarlo, dejarlo a él, y regresarme con mi mamá. Muy bien, tu madre te abrió las puertas. ¿Tú conocías a Santos desde cuándo? Desde hace como cinco años. Ok, ¿tú sabías que era el marido de tu madre? Sí, sabía que era el marido de mi madre. Muy bien, ¿cómo era tu relación con Santos? Pues seria, al principio muy seria, muy evadínte, o sea, nada más... ¿Cuándo empezaste a tener más confianza con él? Apenas que me regresé, pero es que él a cierto punto me chantajea. ¡Ah! A ver, vamos a escuchar. ¿Cómo te chantajea? Pues que él nos apoya y siempre me dice, es que yo te apoyo y tu hijo y ahorita yo no estoy trabajando. O sea, con la parte económica. Ajá. Como te da, te cobra. Sí, sí, pero, o sea, nada más... ¿Qué sientes tú por él? Nada. ¿Cómo nada? O sea, estás con el marido de tu madre y no sientes nada. No, nada más estamos saliendo, salimos, platicamos. Pero usted, tu hermana huyó de la casa porque te vio besándote con él. Pero nada más fue un beso. O sea, en la propia... ¡En la propia casa de su mamá! No. Habla. No, o sea, yo no me... No, o sea, sí lo besé, pero porque él me dice que me apoya a mí. ¡Ah! A mí, porque si no le va a quitar la ayuda a mi mamá. ¿Y dónde está el apoyo de tu madre? ¿Dónde está el sacrificio de esa mujer que lavaba, trapeaba para curarte? ¿Ah? ¿Dónde está? Por eso, pero hay muchas cosas que no vive uno por fuera. No, no, mira, 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 mamacita. Tu madre era una excelente mujer. Ajá. Y está con la hija. Pero nada más fue un beso, no ha pasado más. ¿Qué edad tienes tú, ah? 21 años. 21 años. Parece que tuviera 15. No. Es que de verdad, habla como una criatura de 15 años y una mujer de 21 años sabe lo que es bueno y lo que es malo. No me diga que no sabes tú que meterte con el marido de tu mamá es malo. Pero yo no me he acostado con él. Ah. O sea, apenas que regresé fue cuando empezamos. ¿Tu mamá ya sabe toda esta historia? No. No, mi mamá no sabe. Ok, ¿qué crees que va a decir tu mamá cuando se entere de esto? ¿Tú sabes el dolor que va a sentir tu madre? Pues sí, pero yo la estoy apoyando. Porque es una tradición. Yo la estoy apoyando. Ay, mamá. Yo estoy pidiendo que no la dejen en la calle. Tenemos que pagar renta, tenemos que sacar las cosas adelante. No, yo, yo, de verdad, yo hoy día me voy. Porque sinceramente yo con una descerebrada no puedo seguir hablando. O sea, ella me está diciendo en mi cara que para que el hombre no se vaya de la casa, tiene que besarlo. Ah. O sea, que tienes que compartir el hecho con tu madre, con el mismo hombre por plata. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre tú y una prostituta de la calle? Conozco en Coguila prostitutas mucho más decentes que tú. Pero yo lo hago por mi hijo y por defender a mi madre. Si tú lo hicieras por tu hijo, trabaja, mamita, que para eso está joven para trabajar. Sí, estoy buscando trabajo, quiero estudiar y quiero superarme. O sea, yo no me quiero quedar a ver qué me puede dar Santos. No, ¿y qué haces ahora? Estoy trabajando y estoy tratando de buscar empleo. Y no me mientas que una vez nomás lo besaste, ¿sá? Porque yo te he grabado. No es cierto. Yo te he grabado. Eso no es cierto. Y la verdad que es un tema fuerte el que estamos tratando. Pero es bueno, porque sabe que las jóvenes tienen que darse cuenta de estas cosas. Sí, pero todo lo que yo he vivido, todas las complicaciones, no me ha dejado otra cosa. Perdón, ¿sí qué me decías, Cristia? No entiendo. A ver, ¿alguien que tiene...? Sí. Mire, yo tengo 21 años y tengo dos hijos y trabajo, mamacita. ¿Eh? ¡Bravo! Muy bien. ¡Bravo! Pausa y volvemos. Adelante. Laura, tú estás pendiente de todos. Laura, nos llena su orgullo y pasión. Laura, tú estás pendiente de todos. Laura, nos llena su orgullo y pasión. ¿Pero qué dice Santos? A ver, ¿qué dice Santos? Vamos con llamadas, teléfono. Yo no tengo problemas con Aurora. Desde que somos pareja, todo va bien. Te quiero muy bien. Ella dice que estoy raro. Pero la verdad, no sé qué tenga ella. Yo me he sacrificado por sus hijas y he sido como un padre para ellas. ¡Qué pase, maldito! Que pase el desgraciado, que pase el desgraciado, que pase el desgraciado, yo no quiero pasar Que pase el desgraciado, que pase el desgraciado, que pase el desgraciado Ella me va a matar, que pase el desgraciado ¿Qué haces tú? Estoy trabajando, yo trabajo para mantener a ella ¿Y qué haces con la mamá y con la hija a la vez? Nada, yo no tengo nada con ella, con la mamá yo no tengo nada, ¿verdad? Muy bien, ¿qué pasó con tu primera esposa? Teníamos una relación, Laura, y la verdad, sí, no sé Tu papá te enseñó a que a las mujeres hay que mandarlas, ¿verdad? La verdad, sí, Laura, y hay que saber y trabajarlas y mandar ¿Qué pasó con tu primera esposa? Pues tuvimos una relación, anduvimos bien ¿Por qué te abandonó? Porque yo la abandoné, no me abandonó, yo la abandoné, la verdad Porque ella ya no me servía, la verdad, y yo llegaba de trabajar y nunca me atendía la oquera Ajá ¿Volviste a ver a tus hijos? No, la verdad, ya no ¿Y por qué? ¿Qué tienen los hijos que ver? ¿Por qué no los has visto? Porque ella se los llevó y nunca te dejó volver a verlos O sea que ella te abandonó, tú no la abandonaste a ella No, ella, ella, ella Muy bien, ¿desde cuándo estás con la mamá de esta chica? La verdad, ya tengo como unos año y medio, más o menos ¿Con la mamá de esta chica? No, tengo cinco años, Laura Cinco años con la mamá A ver, a ver, ¿por qué dudas? No, o sea, no, la verdad no dudo de ella ¿Por qué dudas? No dudo de ella, Laura La verdad, llevo cinco años con ella ¿Y un año y medio con la hija? Sí, la verdad Qué bonito, o sea, está con las dos a la vez Sí, la verdad La verdad, sí me gustó que me gustó y me enamoré de ella La verdad No, es cierto Sí, la verdad Yo no la quiero a ella y la voy a ayudar, ¿sí? ¿La vas a ayudar? Sí, Laura, le voy a dar todo mi apoyo ¿Y por qué no le contaste a tu esposa la verdad? Porque tenía miedo, Laura, de que ella también se diera cuenta y me iban a dejar los dos O sea, la verdad, la verdad Pero, por el amor de Dios, o sea, me vas a explicar, por favor, no te entiendo nada A ver, lo que ¿Cómo puedes estar con la mamá y la hija? ¡Qué asco! No, 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 es un asco, Laura, la verdad no es asco La verdad Sí, la verdad, yo me enamoré de su hija, la verdad ¿Y de la mamá? ¿De la mamá? ¿Cuánto tiempo? Porque yo creo que tú tienes un puesto de tacos Sí, Laura ¿Y no me quedaron las fotos que me han traído tuyas? Sí, Laura, tengo un puesto de tacos Y ahí la conociste, esa aurora, la mamá Sí, ella pasaba, sí ¿Verdad? Yo me enamoré de ella también ¿Y ahí te fuiste a vivir a la casa de Aurora? Sí, Laura ¿O sea, ella te mantiene? No, Laurita, yo la mantengo ahí y a su chica A tú A tu familia, Laura Sí, yo la he apoyado en todo ¿Cómo así te metiste con ella? La verdad, muy bonita y muy simpática Porque Karen, tú tienes 21 años y tu mamá es bien joven también, ¿no? Porque tu mamá, ¿qué dice? que tiene 40, o sea, que te tuvo a ti bien chiquita Sí Sí, Laura, y la verdad, pues me enamoré de tu hija Bien feo, ¿tá para estar con las dos hoy ya? No, porque... Sí, Laura, no, al contrario, Laura, no, 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 ni nada, Laura Bien, entonces tú tienes una relación con ella Sí, Laurita Sí Él dice que tiene una relación contigo Sí, ¿cómo no? No, no es cierto ¿Qué tal? No, 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 yo te he dado todo ¿Y la verdad? Sí, pero por mi hijo y por ayuda a mi mamá No, ¿cómo crees? Sí, estamos solitos, ven, te besa mi amor para allá y para acá No, no ha pasado nada de un beso Deja la relación es cierto No, 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 no ha pasado nada de un beso Pregúntale cuántas veces, cuántas relaciones hemos tenido, la verdad No, han pasado más de un beso Sí o no Hombre Yo no sé por qué es así Estamos en un horario familiar y aquí no se puede hablar de cosas Muy bien, señora Y que venga alguien investigador que siempre tiene que estar acá A ver En vez de que se ponga a trabajar y que saque adelante a sus hijos No tiene por qué acostarse con el esposo de su mamá Es un asco Es un asco, es una vergüenza Es una vergüenza Es una vergüenza No, 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 no No debe ser así, Laura, la verdad Muy bien No ha pasado nada de un beso ¿Qué pasa? ¿Cómo nada, Laura? ¿Cómo no ha pasado más y mucho más? Y yo le enseño el dinero que trabaja a ella lo que le da la felicidad ¿Qué va a hacer tu mamá cuando se entere de esto? Correrme de la casa Y yo estaría dispuesta a irme Pero yo quiero demostrarle la clase de hombre que es él No, 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 no Yo quiero demostrar lo que tiene a su lado ¿Y qué vas a hacer cuando los vote a los dos? No nos puede correr ahora Porque la verdad, o sea, yo vivo con ella y tu mamá no se va a dar cuenta de nada de eso ¿No se va a dar cuenta? ¿Ahora se va a enterar de todo? Sí, la verdad sí, Laura Pero no ha pasado nada ¡Que pase la mamá! Ella no ha escuchado nada Ella no ha escuchado absolutamente nada Les pido, por favor, que pase adelante la señora Siéntate allá al costado, por favor Muy joven ella, muy guapa Tú has tenido una vida bien dura, ¿verdad? Sí ¿Qué pasó con el marido o con el papá de tus hijas? Él se fue, nos abandonó hace siete años Mi hija tenía un problema de riñón muy fuerte Sí, nos contó que estaba bien delicada ¿Por qué aguantabas que te pegara, que te hiciera todas esas cosas feas ese hombre? Porque yo que amo mucho a mis hijas y siempre las he protegido ¿Y qué error tan grave de las madres de pensar que tienen que aguantar un hombre con los hijos? Sí, es lo que nos inculcan nuestros padres Lo que mal, ¿verdad Estela? Porque creo que eso es fatal No, por supuesto ¿Qué opinas Estela de esta historia? Es pan de todos los días desafortunadamente Que las mujeres no entienden que lo peor que pueden hacer por sus hijos O sea, justo el argumento que ocupan para seguir al lado de los hombres que las golpean Es justo por lo que deberían de dejarlos, por los hijos ¿Por qué? Porque lo que hacen es que se vuelven a sumar las historias Se vuelven a repetir una y otra y otra vez De maltrato, de humillación, de vejación Por favor, señoras, a las que me están escuchando No, lo permitan Exacto, preferirle cortar, para qué seguir, ¿verdad? Así es, claro De acuerdo, muy bien ¿Cómo te enamoraste de él? Yo me enamoré porque él vive cerca de mi casa Sí, me contó que tiene un puesto que hace muy ricos tacos Sí, unos ricos tacos y me enamoré de él ¿De los tacos o de él? Porque él está bien feo, ¿ah? Sí ¿Qué le hacemos la noche? No sabes que carita el mató Muy bien, ustedes viven cinco años juntos Sí Y has tenido problemas con tus hijas, ¿verdad? Sí ¿No te preguntas qué hace esta hija tuya acá? Es que tengo... sí, quisiera saber qué haces aquí Y otra cosa, estaba leyendo la historia Porque tú nos has pedido que investiguemos a tu marido Porque tú dudas de él, ¿verdad? Sí Tengo dudas de él ¿Por qué? ¿Ha cambiado su forma de ser contigo? ¿Qué pasa? Se ha vuelto muy agresivo conmigo En persona Se ha vuelto golpeador Golpeador también Muy bien, o sea que tú piensas que podría tener otra Sí ¿Qué pasó con tu hija Charon? ¿Por qué no está contigo? Tiene siete meses, a que no sé nada de ella Me siento muy desesperada Se fue de la casa Se fue de la casa ¿Por qué tu hija se fue de la casa? Tenía problemas en la casa conmigo, con... Tenía problemas contigo, ¿verdad? Sí ¿No sabes los reales motivos? No, no sé los reales Salió de la escuela ¿Sabe que ella estaba embarazada? No, no lo sabía ¿Sabes que ya eres abuela? No, no lo sabía ¿Y sabes que ella vio a tu marido con otra y por eso se fue? No Es que cómo es posible No puede ser eso, no es cierto Es que cómo puede ser posible que contigo me hayas hecho eso No, no es cierto, es mentira ¿Con quién te vio? ¿Cómo crees? ¿Con quién es un daño? ¿Dónde me has visto? A ver, dímelo ¿Dónde me has visto? ¿Ese fue lo que hizo? No, pero ¿cómo va a ser posible? No No, ¿cómo crees? No, no, no Estás mal Yo confío en ti Y tú fíjate cómo me sigue respondiendo Confía y sigo confiando en mí porque yo siempre te voy apoyando en todo De a ti y a tu familia ¿Sí? La verdad, estoy hablando con la verdad Estoy diciendo lo que es ¿Sí? No tengo por qué Muy bien Tu marido te engaña Tu marido te engaña Ella tiene otra Él tiene otra mujer No puede ser ¿Por qué me mientes? ¿Por qué me mientes? No es cierto ¿Cómo sabes que ando con otra mujer? La verdad no es cierto ¿Por qué le engaña con otra mujer? Si no es cierto Porque te ¿Eh? Porque te he grabado en la calle besando Grabando, grabando Todo eso es mentira ¿De dónde me has visto? Grabando a mí No, estás malo ¿Cómo crees? Todo eso es mentira Yo no puedo grabar porque no he hecho nada malo Yo sé que va a ser muy, pero muy doloroso para ti Yo no quisiera estar en tu lugar No te creas de nada de eso ¿Por qué? No es como que me confía en eso Confía en mí Y no es cierto Silencio Yo creo que me muero Me muero De solo pensar que pudiera yo estar en tu lugar Porque creo que no hay dolor más grande Que el que vas a tener tú ahora ¿Quieres conocer al amante de tu marido? Sí Lamento darte este dolor Adelante con las imágenes No puede ser ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Eres tu hija? De veras que no sé cómo le das a Dios Yo lo hice, yo me voy de la casa, yo lo hice porque él te ayudara, porque te pudiera ir apoyando, no para que te quedaras sola, para ver o que te vieras fuerte, para que siguieras adelante. Es que yo te amo a ti. Sí, pero yo lo hice para que él te siguiera ayudando con la situación, con la problemática que tenemos en sí. ¿Por qué me hiciste esto? Nunca pasó nada. Ahí están las imágenes. Pero nunca pasó nada más que un beso. No pasó más. Párate. ¿Sabes qué? Me das asco. No me gusta. No me gusta faltar al respeto. Pero ese daño que tú acabas de hacer no se lo merece. No estoy ni me va a estar ahí. No me gusta faltar. No me gusta faltar. No me gusta faltar. Sácalas. Sácalas. Que no. Que no. Que no. Que no. Pauca. Y volvemos. Adelante. Ahora tú estás pendiente de todos, Laura, nos llena su orgullo y pasión. Ahora tú estás pendiente de todos, Laura, nos llena su orgullo y pasión. No llores, no llores, ¿por qué? No llores. No llores, no llores. Pero si no es cierto, yo te he apoyado en todo. ¿En todo este apoyado? ¿No? Yo te he ayudado a ti, no sé por qué te pasa. Bien, tu hija ya es mamá. Ella se fue porque encontró a tu marido besando a su hermana. Que para ella debe haber sido un shock emocional muy grande. Que pase adelante, por favor. Charon, siete meses que no vea a su mamá adelante. ¡Bravo! 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 Bien, señora, le presento a su nieto. ¿Por qué te fuiste de la casa? Porque yo encontré a... Bueno, una vez iba paseando y en la calle me topé con mi hermana, comiendo con él. Pero mi sorpresa fue que los vi besándose. Pues no, yo no tenía el valor para decírselo a mi mamá. Y pues por lo mismo yo también ya estaba embarazada. Y como él es muy violento con mi mamá, pues yo tenía miedo. Y me salí de mi casa cuando tenía casi tres meses. ¿O sea que encima también le pega a tu mamá? ¡Sí! ¡No, le pegó la verdad! ¡No es cierto! ¡Sí! ¡Cállate! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¿Eh? ¡No le está! ¡La verdad no es cierto! ¡Muy bien! ¡Aca! ¡Yo trabajo, la verdad! ¡No, no es cierto! ¿Qué pase? ¿Qué tanto llora ahí? ¿Qué tanto llora? ¿Qué pase? ¿Qué pasa? Está haciendo un drama ahí en la puerta a tu hermana? Yo le he votado porque creo que una mujer, una chica que hace algo así a su madre no merece perdón de Dios. Yo creo que no existe un dolor más grande para una madre, no la traición de un hombre, en fin, todos. ¿Qué lloras? ¿Qué lloras? ¡Ella no me vio llora! ¡Ella no me vio llora! ¡Ella me lo compruebe! ¡No me lo viste! ¡Sí, no me lo viste! ¡Sí, no me lo viste! ¡Sí, no me lo viste! ¡No me abracen! ¡Eh, ustedes! No me tienen lalax stronger, ¿eh? Ahí hay una criatura, por favor. ¡No me what a resienta! ¡No, no mecula! ¡Por favor! ¡Aca hay una criatura, por favor! A ver, Roberto ¿Qué está aventado a ti? Roberto, ¿puede llevar al bebé, por favor? Sí, por cierto, si no está aventado para nada. No, no me gustaría que lo metiera acá gritando con todos los gritos. No me das nada. A ver, Roberto. Llévalo al bebé. Uy, Roberto, te viene de papá, Roberto. Ya, Roberto, trae un sobrino acá, pues no, ya es hora. Tiene que producir un sobrino. Bien, deja que los lobitan románticos con el bebé. Muy bien, señora. Además, Estela, a ver si te has percatado de lo mismo. A ver. Yo me he percatado de una doble moral de esta chica espantosa. Parece que tuviera un problema mental, Estela. En serio, parece que estuviera loca. No, tú no me vistes, ay, te quiero, hermana. No, no me vistes, ay, te quiero, hermana. ¿Qué es eso? Estela, ¿qué problema es este? No, no la he visto. Hablando en serio. Está asustadísima, por supuesto, y lo que está queriendo hacer es como confundirnos a todos. Ahora, obviamente, no nos va a confundir a todos, porque además, él tiene esposa. Y aparte de todo perro mujeriego, ¿eh? No, 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 no. Cállate mejor. No se lo hagan, la verdad. Se han de ser que se hagan de las cosas que no son de... De veras, yo estoy cansado de este entonces. Vamos a conocer a su mujer. ¿Cuánto edad? Ahí está, venga. ¿Quién es Celia? Yo ni la conozco. Ay, sí. ¿Ella, tú no sabes quién es? ¿Cállate? ¿Cómo se llama? Toma de que no sabes. Solamente que tú la conozcas, no la has presentado. Toma de que no sabes. No, tú no sé quién es Celia, de plano yo no la conozco. Y segundo me amabas. ¿Y te sigo amando? Y sí. No, no puede ser esto. Por favor, por favor, la pieza. No, no sé quién es Celia, de plano no sé quién es. No te conoce, Elvia, te presento. ¿Me entiendes? No, pero ¿qué es? ¿Qué te pasa? ¿Qué te haces yo? Yo no te conozco. ¿Cállate? ¿Quién eres? No, no, no. ¿Ahora me niegas? ¿Ahora cuando me decías que llamabas? Te digo que yo no te conozco, ¿Cállate? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo no? ¿Era un crepe? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa para hacerle volver la memoria su hijastro? ¿Qué pasa, Gabriel? Adelante. ¿Qué pasa de todo involucra su hijastro? Yo a él no conozco. ¿Qué es esto? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo has ayudado? ¿Cómo lo has ayudado? ¿Cómo lo has ayudado si no conoces a su mamá? No lo conozco, pero a él no lo conozco. No. Yo a ti también te di mi confianza. ¿Por qué me desgastes? ¿De esa manera? ¿Qué pasa? Cálmese, cálmese. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuánto años? ¿Cómo lo conoces? En su puesto yo iba... ¿Al puesto de tacos? Ajá, al puesto de tacos. Yo conocí a Santos. Pasen a Gabriela, su hijo, al costado, por favor, muy bien. Él me hacía la plática. Pasa, por favor. Pues yo ya venía de un engaño. Y confiaste en él. Confié en él y pensé que todo iba a funcionar. Pero a hoy ya me doy cuenta que no es la persona que yo esperaba. ¿Qué vas a hacer con tu hija tú? Yo voy a protegerla y a tenerla en mis brazos con su bebé. ¿Y a tu otra hija la que te engañó? Eso no lo puedo hacer. Eso no lo puedo hacer, es mi hija. Yo la amo. Yo la voy a proteger. Pero tú te vas a hacer mi vida. No, ¿por qué? Bien, hombres como él no valen la pena. Y yo te digo una cosa. Si a mí algún día me pasara algo así, yo no perdonaría a mi hija. Porque creo que una hija que le muerde la mano a su madre no puede querer a nadie. Una hija... Yo a mis hijas las amo con toda mi alma y confío cívamente en ellas. Serían incapaces de hacerme algo así. Pero si me hicieran algo así significaría que yo fracasé como madre. Porque significaría que no le di los valores morales ni la educación que debía haberle dado. Estela, porque de alguna manera los hijos son el reflejo de uno. Por supuesto. Y si uno actúa de una manera, los hijos van a... O sea, esta chica para ser tan cínica y para decir que le roba al marido a la madre para que la madre viva feliz. Quiere decir que es una persona que no tiene valores. Ya deberíamos volver a repartir los libros de valores de Fundación Televisa de verdad. Porque en serio, en serio, en serio, que lo que falta en nuestros países es eso. Quien traiciona a sus padres, Laura, en cualquier sentido, la verdad es que no tiene ningún valor como ser humano. Ella puede perdonarla porque es su mamá. Pero yo esto no lo perdono, mamita. O sea que de mi sé que no. Fuera. 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 Y hasta mañana. Gracias. Gracias a ti he cambiado mi vida. Gracias a ti ahora soy lo que soy. Porque aprendí a salir adelante y ya no tengo tristeza.